Música Música Y él tiene que aguantar Ya me acabo porque Cae Lidia para mí, la retruencia no hay falta Maldivia, va Maldivia Oh no, no, no Oh no, no Buena jugada Va Se le fue la partida ¿Por qué no disparó? Antes de estar gozando más con ustedes Dice que con el partido ¿Estaba en Northside? ¿Estaba en Northside? ¿Te gustaban o sea? ¿Uruguay? A ver... ¿Cómo se quedó? ¿Cómo puede ser? Este jugador tiene que marcar muy bien Chile Porque es muy peligroso Y tiene que arrochecer rápido El Pastor ese es un jugador que juega Muy rápido y muy rápido Y el Messi muy rápido Y el Messi muy rápido Los juegues de toda la cancha los hueones Entonces como tienen los dos mismo porte Chile y los chilenes son del mismo porte El Messi es el más rápido que hay Muy rico esto ¿No? Y está el otro también ¿Qué fue el problema del otro? ¿Ya escucha amigo? Hay uno en la mierda ¿Quién hizo el otro? El que tiene el perejino ¡Chucha tu madre! ¡Chucha tu madre! ¡Chucha tu madre! ¡Bajen chileno! ¡Bajen chileno! ¿A dónde quiere que vaya hijo? Está bien ahí Se le ha hecho malo ¿Dónde mayo? ¿Dónde? Si le ha perdonado con una opción de penales ya ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Te lo está perdonando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La argeta a la Messi ahí! ¡La argeta y para Messi! ¡La argeta y para Messi! ¡Vamos! 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 ¿Viste que Messi es más rápido? ¡El gol del concha golpe de Messi! ¡Negy tiene que tener ojo! ¡Muy tipo muy hábil! ¡Vamos! 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 ¡Hacernos ajustes intensivos! ¡No se cambia la filosofía! ¡Aranguiz! ¡Eso! ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Garoni! ¿Tú vas a estar en el partido? ¿O qué? ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡Está mirando el partido en línea! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso está peligroso! ¡No! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Casi se la da, eh! ¡Oh! ¡Esta es el gol! ¡Esta es el gol! ¡Esta es el gol! ¡Esta es el gol! ¡Esta es el gol mira! ¡Pegal! ¡Pegal! 2 penales ya se salvó ¡Y yo te quedo en el uruguayo! Son los dos el mismo porte, así que no hay problema ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Eso, vamos! ¡Dale, dale! ¡Sigue! ¡Dale! ¿Se levantó? No le pegaron muy bien ¡Tocala! ¡Fuego dejarlo hombre, no para mujer! ¡A la muñeca, al otro lado! ¡Y hace la roca a la muñeca! ¡Dale! 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 ¡Adelante! Cuando decís dale, ¿para quién le estás? ¡A la muñeca! ¿Están corriendo bien la media cámarca? ¡No, no, no, no! ¿Están corriendo argentinos? ¿La media argentina, David? ¡Campión, también! ¡Vale, cúmelo! ¡Cúmelo, cúmelo! ¡Cúmelo, cúmelo, cúmelo! ¡Vale, cúmelo, cúmelo! ¡Vale! ¡Vale, cúmelo! te quiero ver este chilecito te quiero ver este chilecito dale 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 eso ve que no es bueno el escenario oh 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 como en la cama ahi majo cuida por suave se hace el vino no si oh hola oh 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 la el rojo el rojo no pasa nada con esta si Lo mejor que ha tenido Chile hasta ahora ha sido el referee. Después no tendremos nada. El referee, nada más, lo mejor. Lo mejor que han tenido es el referee. El otro día dijeron contra Uruguay, el jugador del partido es un referee. Chico. Ahora corre como un hombre. Chico. Me pegó en la cabeza. ¿Qué va a hacer el niño Maravilla? ¿Qué dijo Maravilla? El que mete un gol de Ana. La mujer Maravilla fue. La mujer Maravilla fue. El que mete un gol de Ana. Otra vez Argentina. Mira, mira, mira. El jugador no va a tener que hacer entonces. Construyanla, construyanla. Lo están construyendo. Están construyendo. Cuando el fútbol lo están haciendo casa. Lo que pasa es que hay mucha marca. Si siempre han jugado así. Los jugadores que construyen están funcionando. Pero eso es lo que pasa. Fíjate, Messi cuando agarra la pelota tiene 3 marcas. Igual Valdivia. Pau. Pau y Pau. Entonces claro, los jugadores que crean están pegando. Chicos sleeping. Chicos sleeping. Chicos sleeping. Chicos, no pueden darse. Chicos. Vamos, quebrito, mierda. Adelias. Olha ahí. Todo esto que están diciendo están siendo grabado. Cuidado con lo que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Tiro! ¡Tiro, pues, la jugo tan... ¡Están jugando el tiempo todo! ¡Uy! ¡Chile está jugando bien! ¡Ah, Chile está jugando el tiempo! ¡Sí! ¡Muy ya! ¡Dale! ¡Ah, ahora! ¡Dale! ¡Fue! ¡Fue! ¡Se fue abrumado! Pienso que aparece de cuatro años. ¡Pила積ut porque eran intereses estos dos, haлучos queengeamos de 10 años. ¡Ah, vamos! ¡Ahí pepe a bronce, pepe a tontero! ¡Da todos! Este 03 es un saludo imp落 estaba en plato. ¿A dónde? ¡No puedo realizarme loco ¡Gol! ¡Gol! Penal Pen... ¡Offside! ¡Gol! ¡Estamos en offside! ¡Estamos en offside! ¡No le cortaron offside! ¡No le cortaron offside! ¿Y dónde la metió? ¡Mira! ¡Estamos en offside! ¡Estamos en offside! ¡Estamos en offside! ¿Cómo que no? ¡Pues que se quedó quieto! ¡Estamos en offside! ¡Estamos en offside! ¡Estaba esperando la pelota! ¡Si sale a buscar la pelota, ahí está offside! ¡Pero sale el tachá! ¡No! ¡Él no llevaba la pelota! ¡Mirá! 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 ¡Oscervá! ¡Oscervá, Juanca! ¡La pierna que le mete! ¡Vamos a ver! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡Oooh! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Eh! ¡內 está bien! Chico, ¿estás disfrutando de tu dormir? Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Se tiró Se tiró Mira, mira Me lo toca, ve You didn't touch him at all Me lo tocó Me lo toca Se tiró, yo con de lejos Lo tome a la cámara Claro, lo hace Lo puede hacer Fezes Dirigir una grabación es una pelanda muy sexu young Y de la misma forma... El hisp! Podrías también ir segundo Como floreras y ahi esta llamada de mi voy a variar a la llamada ¡Bien! 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 NOO CHILI VAMOS VAMOS JOL AHHHHH Y AQUÍ 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 ELSE NO SABES ELSE VAMOS CHILI FINAL VAMOS 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 No le ha dicho nada ¡Levanta! Le dice, levanta, le dice, levanta, ¡te maricón que está poniendo el fuego! Le dice, mira... ¡No! 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 ¡Mira! ¿A dónde se le paga? ¿Se dio a la visita? ¡Se bromao! ¡Mira! 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 ¡No! ¡No! ¡Se escapa! ¡Es cobrofado! ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¡Que ruido! ¡No! ¡Mira! ¡Penga, a ver! ¡Penga! ¡A esta morir aquí! ¡No! 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 ¿Es una 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 de ellas? Noo, no. ¿ loading? ¿Para que hacen partners? de esto, claro, porque ya hicieron muchos ¿La mara no votó? Parú ya estuvo ya eso ve la diferencia yo me HETHE SUDO ¿Dónde están? ¿De qué pasó? ¡Ay, la madre estaba esperando! ¿Está en un? ¿Está en un? ¿Está en un? ¡Está en un! ¡Esta no hay una más! ¡Está todo sin caer! ¡Está todo sin caer! Esto es lo que acontece Cuando me voy a ir al baño a la pestaña para tomar una caza y me estoy descuando cuando me estoy fuera I miss the last 2 minutos ¡Ya, ya, ya! Tienes razón. ¡Oye! ¡Oye, casquelo! ¡Casquelo! ¡Me quiero tomar la cabeza! ¡Me quiero tomar la cabeza! ¡Mira! ¡Me ha cagado la cabeza! ¡Lo vamos a romperlo, eh! ¡Te dije que me iba a romperlo! ¡Lo rompiste! ¡Tira! ¡Te lo rompiste! ¡Mirreros pasos! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Dale canción! ¡Dale Chile! ¡Chile! ¡No! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡No! 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 ! ¡No! ¡No!